¡Suscríbete al canal! No mirar, aquí está en la suprimendo luz y bailando es amor Si te lo apie la pie, te lo penses y tienes que tener un pecado en su casa Y te lo apie la vida, te lo apie la vida, te lo apie la vida Y te lo apie la vida, te lo apie la vida, te lo apie la vida ¡Gracias! ¡Gracias!